80, 80 a 45, de 45 a 16, de 16 a 7, de 7 a 6, de 6 a 5 y a lo mejor no queda ninguno porque todo el mundo sabe que cuando le variaron la medida de coerción a Ángel Rondón y se la cambiaron de prisión preventiva a una fianza, una visita periódica, hay un asuntito, todo el mundo sabe, tranquilo en su casa, que desde que él dijo que iba a hablar ¿por qué no lo dejaron cerrado? ¿por qué no lo dejaron trancado a Ángel Rondón? porque él dijo que iba a hablar y ese sí puede decir a quién le pagó los sobornos y eso ha terminado, lo preparó tan mal el expediente tal y como lo dijo la magistrada Miriam Germán Brito a la que le cerruchó el palo, el fiscal, el procurador general de la República, General Rodríguez no le perdonó y le preparó un expediente acusatorio en la evaluación que ella tuvo en la Suprema Corte de Justicia ante el Consejo Nacional de la Magistratura todo el mundo sabe eso y termino diciendo porque me gusta ser coherente en lo que planteo que no queda prácticamente nadie ahí temisto que Le Monta fue visitado por todos los sectores de poder en ese momento y cuando él dijo yo recibí dinero para la campaña de Danilo para utilizar en la campaña de Danilo no fue dinero que yo manejé inmediatamente lo dejaron en libertad le encabezaron el expediente le borraron, le quitaron toda la acusación y el hombre candidato a la presidencia de la República hasta le pusieron un porciento, un 0.6 inmediatamente salió todo el mundo sabe y ese sí podía hablar de la coima del soborno y de todo esto a quién le dio y qué le dio todo el mundo sabe cómo terminan esto y esto de César Emilio Peralta ha sido un show una parataja igual que no se descubre si a David Ortiz no le dan el tiro si se lo dan a un pelagato cualquiera de esa discoteca pasa sin pena ni gloria está tampoco conforme David Ortiz porque le han ensuciado el nombre que mandó a hacer una investigación ¿por qué David manda a hacer una investigación? porque nuestra justicia no ha podido contestar una simple pregunta que se ha hecho el pueblo y que lo hemos hecho todos nosotros ¿por qué le dispararon a David Ortiz? ¿y quién le disparó? ¿el por qué y quién? no han podido contestar y todo el mundo sabe cómo eso quedó y cómo eso está ahí entonces obviamente César Emilio Peralta no se va a entregar no quiere entregarse por temor a que lo maten para callarlo por temor a que él pueda revelar y que su vida corra peligro y que le armen el proceso y debido a que su empresa operaba legalmente Impuestos Internos le mandó 60 notificaciones 50, 48, 49 y funcionaban igual tranquila y todo el mundo sabe y se agarran a Juan de los Palotes y le entran a palos ahí todo el mundo sabe y lo que pasa y fíjese que ahí en ese caso de Marisol Franco eso se va a caer también y no se va a caer porque la acusación fue preparado a drede todo eso es preparado a propósito además de la torpe capacidad que tiene el Procurador General de la República para armar estos procesos porque es más político que abogado no importa el currículo que tenga en la práctica ha demostrado que es así y eso forma parte del sistema y todo eso se va a caer y lo dejo ahí para irnos con el otro tema seguimos señor director y el otro tema va más más pena todavía con lo que dice el listín diario vámonos con las demás informaciones del listín diario señor director el listín diario trae en su portada también esa manifestación que se produce frente a la Procuraduría General de la República por los feminicidios cometidos a raíz del último vamos a ver de una abogada que le dijo primero la intentó matar su esposo le pusieron medidas de protección y todo esto y ella advirtió que si lo soltaban a ella la iban a matar y voy a hablar de ese caso en detalle después de pasar señor director ese video si es posible porque este es un caso que ha dolido mucho en República Dominicana por las condiciones negligentes de nuestra justicia no sé si puede poner el video del señor director ahí está vamos a escuchar la falta de justicia mata a las mujeres cáncer cáncer para los cáncer cáncer para huésar corruptos cáncer cáncer para huésar corruptos destitución destitución magistrado una palabra sobre la muerte de Aníbal magistrado una palabra por la muerte de Aníbal corruptos 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 tienen que ir presos tienen que pagar corruptos tienen que ir presos corruptos magistrado ¿de qué se trató ese acuerdo? ¿por qué hubo un acuerdo cuando él supuestamente tenía que ser condenado? corruptos 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 tienen que pagar tienen que pagar tienen que ir presos ese era el magistrado Pedro Núñez fiscal que estuvo entre el acuerdo que soltó al asesino feminicida de Aníbal González la abogada que había recibido siete puñaladas en diciembre del 2017 no quiso dar declaraciones y huyó a la prensa estamos aquí en la manifestación frente a la procuraduría donde movimientos civiles personas partidos políticos pero más civiles están protestando por la muerte de las mujeres en República Dominicana recordemos que ayer cumplió un año de la muerte de Andrea Celea la dominica urumana que acusan a quien acusan a su expareja Gabriel Villanueva de lanzarla de un octavo piso estamos aquí a quien acusan a quien acusan la pobreza a quien acusan les amigas ayuda a pedir el sistema le falló ayuda a pedir el sistema le falló ayuda Ahí recordaron, en ese evento, les voy a decir ahora, hacerles resumen para que ustedes sepan de qué yo estoy hablando, ¿verdad? Después de esta llamadita. Buenas noches, dígame usted. Buenas noches, Pitágoras. Ajá. Dígame usted, con esos magistrados... Retorno. ¿Aló? Sí, le escuchamos, dígame. Dígame usted, con esos magistrados, Pitágoras, ¿qué le pese a este país? Pero esas mujeres son valientes, me identifico con ellas. Miren cómo le estaban diciendo, corrupto y ladrón, agencia en su casa, y se queda callado, como un cobarde, como un vendillo, corrupto, este sistema ladrón que hay aquí en este país. Esto parece mentira. O sea, cuando van los políticos de nosotros, ser presidentes, violentes cualquiera de Estados Unidos, le dicen ladrón en su cara, lo que hacen es que se ríen, y a Miguel también, a todo esto. Allá, si no van las agarras de la corrupción asquerosa que hay aquí, en este país. Y entonces, lo que hay que hacer, coño, es levantarse, en nada, a mí me mataron a todos. Este hombre es violento, que siempre está matando, digo, o sea, si a este hombre lo dejan, digan, que sea a cabo de la policía, hay que hacerle un cementerio aparte para que comience a matar gente, a enterrar gente. Yo creo que, ¿verdad, muchachos? Yo creo que hay que comprar una finca para los muertos que van a enterrar, y no le van a dar, porque si es para enterrar corruptos, no le van a dar, hermano, la finca. Pues, permítame explicarle el contexto de ese video, para los que no lo saben y que están sintonizando el programa. El empresario, Yasmil Oscar Fernández Tevez, de San Pedro de Macorís, intentó asesinar a su ex esposa en el 2017. La acuchilló, le dio más de 17 puñaladas y la dejó por muerta en el 2017. Se trata de la abogada Anibel González Ureña. En ese momento, la abogada Anibel González Ureña pudo escaparse de la muerte. Yo no sé, señor director, si usted puede ir a mi Facebook y buscar esta publicación, ahí están las fotos de ellas. Miren qué hermosa era esta mujer, ella acababa de terminar una maestría, y una mujer que por sí, ella comenzó a brillar en su carrera. En aquella oportunidad, esas 17 puñaladas se la dieron frente a sus niñas. Esa abogada que ustedes ven ahí, y quise que bueno que el señor director puso delante de él después viva y ella muerta, la abogada Anibel González Ureña. En ese momento, después que se recupera de las 17 heridas, decidió continuar con su vida, su preparación académica, separándose de ese monstruo, consiguió una pasantía en Washington, la terminó hace unos días, y aparece incluso ella con una foto de esa maestría graduándose de manera, con notas excelentes. Entonces, ella comenzó a salir adelante, pero este hombre, puede venir aquí, señor director, Yasmil Oscar Fernández, en ese momento que la intenta asesinar y se ha deliberado, no pudo y no debió producirse jamás un acuerdo. Ese tipo de acuerdo lo prevé el cólico procesal penal. Eso se estila en sociedades avanzadas, desarrolladas como Estados Unidos y Europa. Para casos, ese es el monstruo, padre de sus dos niñas. Para llegar a lo de ahora, de cómo llega la muerte de Anibel González Ureña. Fíjense cómo el pueblo, la sociedad civil, le vociferaba furiosa al fiscal que logra el acuerdo, al que sube a Pedro Núñez, diciéndole de todo. Y se recuerda el precedente funesto de la extranjera Andrea Celea, que Gabriel Villanueva, hijo de la propietaria de Láser VIP Clinic, lanza a una extranjera, después de golpearla en un historial de violencia, de un quinto piso de una torre. Todo el mundo recuerda cómo eso termina. Nadie tiene que hablar de lo que pasó aquí en un acto de feminicidio e infanticidio a la pobre Emily Peguero por Marlon Martínez. La embaraza, coordinan, sacan al muchacho, le sacan al muchacho, le aplastan la cabeza, la asesinan, la ocultan, y eso es común por nuestra justicia. Este caso es más delicado.